y buenas tardes plebador aquí el nambo de nuevo por ahí les traemos un nuevo videito espero que les guste este vídeo del autóromo hay muy buenas carreras hubo muy buenos competidores muy buen evento fue en culiacán sinaloa el autódromo ahí se los dejo puro sinaloa está puro para adelante puro sinaloa y 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete!